Yo pongo a triunfar a usted, lo pongo a ganar, logro lo que otras personas no han podido lograr Porque me dedico a los trabajos espiritualmente Porque hago trabajos de altas magias para que las personas que a mi me visiten sean felices Para que logren el éxito, para que logren la tranquilidad, para que logren la felicidad Para que hoy en día sean personas diferentes Para que los que antes se burlaban de usted, ya no se burlen más, queridos hermanos Para que esas personas que antes lo tomaban a usted como punto de referencia El miserable, el pobre, el sinvergüenza Hoy en día sus bocas sean selladas, sean tapadas Porque ven en usted una persona totalmente diferente Porque ven en usted una persona triunfante, una persona exitosa, una persona llena de alegría Porque ven en una persona diferente, eso es lo que yo transmito Yo transmito vida, yo no permito que las familias se destruyan Yo no permito que las relaciones se acaben Yo regreso el amor de su vida Ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado Amarrado, humillado, postrado a sus pies Pidiendo perdón como cordero manso Diciéndole a usted que lo ama, que no lo quiere dejar Diciéndole a usted directamente que todo es posible si usted lo logra Que todo es posible si usted lo quiere alcanzar Perdón Nunca hay situaciones imposibles, hermanos Por eso ustedes directamente tienen que chequearse espiritualmente Por medio del tarot, la palma de la mano, el iris de la vista, la zarosidad de la lengua, la planta del pie Por medio de alguna ayuda espiritual a las cuales yo trabajo Y yo le digo a usted directamente como salir adelante Yo le digo a usted como triunfar Como romper esa desgracia, ese sufrimiento El cual usted está viviendo Y como lograr el éxito Como lograr totalmente la alegría, la paz, la calma En todos los campos y en todos los aspectos Usted no es una persona creada para el fracaso Usted es una persona creada para el fracaso